la directora del hospital y aquellos que manejan el presupuesto hospitalario como el señor Canseco, que este hospital está funcionando con un presupuesto del año, si no me equivoco me corregirán las compañeras que trabajan en el área, del 2016 porque este presupuesto del hospital no se actualizó entonces, por ejemplo, en clínica médica hay hoy en la actualidad aproximadamente 13 pacientes internados, es un servicio que consta de 33 camas servicio de cirugía tiene 42 camas y hoy tiene alrededor de 13 pacientes internados y en la sala de cuidados intermedio hoy no hay pacientes internados en el medio de esto hay que decir que, por ejemplo, en el servicio de clínica médica de la totalidad de las camas hoy se encuentran 13 camas rotas de dos sillas de rueda hay una sola que funciona a medias y la otra está rota los paneles de oxígeno para administrar el oxígeno a los pacientes están rotos los compañeros de enfermería tienen que hacer lo imposible para poder garantizar la administración de oxígeno cuando quieren internaciones hay un solo estetoscopio y un solo tensiómetro en el servicio de clínica médica para toda la sala, con el agravante que cuando hay pacientes internados